Puebla.fm 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 Te presento a continuación fragmentos de esa entrevista que duró más de una hora, pero te los comparto en un video de unos cuantos minutos de duración. Espero que te guste. Puebla.fm 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 cuando terminé la carrera. ¿Eres de derecha o izquierda? Pues tengo una formación derecha. No me voy chueco. ¿Tú estarías a favor de un candidato ciudadano? Pues total, pero con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. ¿Y si eso sucediera? ¿Y si efectivamente ciudadano? ¿Y si eso sucediera serías candidato tú? No, yo creo que no tengo yo la capacidad para ser un buen político. En el mundo hay tres o cuatro gastronomías que son de líderes. La española, la francesa, que muchos consideran la primera. La francesa, la española, habrá quien diga la italiana. Y bueno, una de esas gastronomías mundiales de excelencia es la mexicana. Dentro de la mexicana hay cuatro cocinas que son representativas de la cocina mexicana, que es la veracruzana, la yucateca, la oaxaqueña y sobre todo, pienso yo, la poblana. A mí no sé por qué me atraen más los lugares urbanos, los carritos, o sea, no cualquier tipo de taquero, pero hay ciertos puestos, ciertos carritos, ciertas ubicaciones. ¿Y el Chileatole? ¿El Chileatole? Pues en la vía del tren hay otro. Y síganme en Twitter, me encuentran como arroba jbduno, yo estoy tuiteando, ya mi hija me regañó un día y me dice que no mande yo más de cinco twitters al día. Pues ya saben, jbduno en Twitter, síganme, será un placer, será un placer que nos acompañen en esta experiencia de vida que son las redes sociales. Mariano, muchas gracias. Don Julián, ha sido un honor. Esto es Puebla.fm transmitiendo desde México para el mundo. Por hoy es todo. Nos vemos en la próxima de la jungla de Mariano.